Modernizar y ampliar sus instalaciones para tener una mayor producción y competitividad en el mercado. Ese es el objetivo del proyecto que Bodegas Latue en Villanueva de Alcardete ha puesto en marcha y que será subvencionado en un 40% por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha a través del programa Minati. Vamos a hacer una embotelladora de 6.000 botellas hora con una cava abajo para barricas y para durmientes para el espumoso, para la cueva que tenemos aquí en Villanueva y hemos hecho una inversión tan grande porque la necesitamos, estábamos faltos de espacio y con unas ayudas de un 40% que nos están dando la Consejería y lo que queremos es ir creciendo en embotellado e ir aumentando botellas. Esta semana se ha hecho el primero de los pagos, 1,3 millones de euros para 21 proyectos de modernización de bodegas, un dinero que según los beneficiarios viene muy bien para poder seguir avanzando. Es un dinero muy importante para que podamos seguir afrontando año a año los proyectos que ya tenemos en marcha. Entonces si este año ya podemos coger el dinero de la inversión de este año, pues tenemos mucho más fácil el segundo año de inversión el año que viene para seguir con el proyecto sin tener tanta necesidad de financiación ajena, que es lo que muchas veces nos puede agarrar a las empresas y a las cooperativas. Te permite proyectar la misma idea en cuatro años. Entonces si terminas la primera, que la puedas cobrar y automáticamente con esa financiación que recibes, esa desayuda, pues puedes afrontar la segunda y así sucesivamente. A lo largo de los próximos cuatro años, Bodegas Latúe llevará a cabo este ambicioso proyecto que supondrá una inversión de dos millones de euros. Con él esperan seguir fortaleciéndose y hacer marca en los más de 25 países donde sus vinos están presentes.